Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Wixlas y voy a Arcelia, a Macus, Parnaú, Pabregún Es musiquera de lo que toco pero además tiene su cartel Porque ya tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De quién soy, esos ojos que miran bonito De quién soy, esas manos que a mi me acarician De quién soy, los piesitos que bailan mi ritmo De quién soy, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mi me quiere porque le gusta como yo soy Me sigue a Guautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran todito el mundo las puede ver De quién soy, esos ojos que miran bonito De quién soy, esas manos que a mi me acarician De quién soy, los piesitos que bailan mi ritmo De quién soy, los detalles que me gustan más Para abajo Para abajo nomás pa' bailar De quién soy, esos ojos que miran bonito De quién soy, esas manos que a mi me acarician De quién soy, los piesitos que bailan mi ritmo De quién soy, los detalles que me gustan más De quién soy, esos ojos que miran bonito De quién soy, esas manos que a mi me acarician De quién soy, los piesitos que bailan mi ritmo De quién soy, los detalles que me gustan más De quién soy, los detalles que me gustan más De quién soy, esos ojos que bailan mi ritmo De quién soy, esos ojos que bailan mi ritmo